Música Amigos que tal Estamos Grabando un video mas Estamos ubicados En este precioso lugar Ya llegando a Tacaná La primera aldea Del municipio de Tacaná Estamos Ubicados aqui Parte de la aldea De Suchay Del municipio de Tacaná Les mandamos un cordial saludo A todos los amigos Que se han suscrito Al canal Guatemi Tacaná Muchos saludos Muchos saludos en donde quiero Que se encuentren Estamos ya grabando un video mas Estamos ubicados Lo que es la ruta Que viene de San Marcos Ya llegando a Al municipio de Tacaná San Marcos Guatemala Estamos ubicados aqui Al frente de De un lugar De un lugar Muy bonito Lo que Es La casa grande Donde presta su servicio De restaurantes Y cosas comestibles A todos los amigos de De la Que estan en La unión americana Les mandamos un cordial saludo Especialmente Los que son Radicados En la aldea de Suchay Tacaná San Marcos Les mandamos muchos Saludos Saludos Amigos Esperamos que Les guste este video Manden sus comentarios Deja su Like Para apoyar El canal Guatemitacaná ¡Gracias! Así es amigos Si usted quiere convivir Con la familia Usted puede venir A visitar Este precioso lugar Cuenta con Servicio De restaurante Actividades Especiales Bodas Cumpleaños Y que usted puede Compartir con la familia Ya que estamos A unos kilómetros De la Cabecera Municipal De De Tacaná Ubicado En la aldea De Suchay Tacaná San Marcos Así es amigos Que Este lugar Cuenta con Servicios Este lugar Presta servicio Como restaurante Como hotel Así es amigos Bienvenidos aquí A la aldea De Suchay Especialmente Al restaurante La Casa Grande Bueno Gracias Gracias Así es amigos, estamos viendo un recorrido aquí, un paseo aquí por la aldea de Suchey. Vamos ya al rumbo a la cabecera municipal de Tacaná San Marcos, así es amigos, estamos grabando este video, vamos un paseo por este lindo lugar. Un cordial saludo les mandamos a todos los amigos de la aldea de Suchey y Tacaná San Marcos. Estamos llegando aquí, lo que es el centro de la aldea de Suchey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es amigos, estamos llegando ya aquí por Villanueva, bienvenidos al municipio de Tacaná. Tierra de los Celajes. Saludos, saludos amigos aquí de Villanueva, Tacaná. Saludos, saludos amigos. Saludos, saludos amigos. Saludos, saludos amigos. y nos dirigimos a la cabecera municipal del municipio de Tacaná, San Marcos. Así es amigos, pueden mandar su comentario, suscribir al canal Guate Mitacaná. Y pueden suscribirse al canal para llegar a las notificaciones cuando podamos subir más videos. Manten su comentario, dejan like para apoyar al canal. Ya casi llegamos a lo que es el trébol, conocido el trébol, la entrada del municipio de Tacaná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo aquí, lo que es el trébol, entrando al municipio de Tacaná, San Marcos. Estamos viendo los transportes que conduce hacia el departamento de San Marcos Llegamos, llegamos al municipio de Tacaná, San Marcos Amigos, muchos saludos Amigos, muchos saludos